Estoy aquí en mi habitación Solo pensando que me falló Dime si tú, estás a poder Ya no es lo mismo, si no te trato bien Estoy aquí en mi habitación Estoy aquí en mi habitación Estás aquí en mi habitación Tú, estás aquí en mi habitación Estoy aquí en mi habitación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!